...por el triple. Félix, mucha defensa sobre él, sacó la izquierda, falló. El rebote para Félix de nuevo, con el cristal, Canasto. Este primer cuarto cuando la tiene Lourdesma, saliendo de pantalla encontró a Luis Félix. Félix de media distancia, el tiro, jumper y el canasto. El canastazo gracias a Zaglul. Roderick del equipo de Zavica, Luis Félix en el centro. Tiene 10 para tirar el equipo de Zavica, se acercó por la izquierda, sacó la flotadora. Y hay falta personal. Hay una falta cantada, no cometas falta, Almacenes. Se detiene ahora en la marcha, le entregó a Luis Félix cuando quedan 2-10. Félix se detiene, el pase a la esquina, con León de Espíritu Santo. Y dame ahora, entre Zavica y Campbell, Luis Félix utilizó el cristal antes. Hay una falta personal. Hay una falta cantada, no cometas falta. Encontró a Ambioris Moisés, Moisés le devolvió a Luis Félix ahora. Recibe la pantalla de Diker, Félix con el triple. El triple, gracias a Inmobiliad. 20 por jugar desde tercer cuarto, Luis Félix ante Evan Edward. Félix recibe la pantalla de Kelvin. Félix viene atacando por la derecha. Félix con el canasto. El canasto, gracias. La tiene Manuel Suero, León de Espíritu Santo. Con la izquierda falló. Luchan por el rebote los verdes. Luis Félix, la falta. Y el canasto. El canastazo, gracias a... Para los de Zavica, Roderick Guzmán, Kelvin Silver amagó. Luis Félix debajo del aro. El canasto. Vemos como Manuel Suero trae el manejo del balón y pasa Luis Félix de los monstruos verdes. La tiene Luis Félix. Félix escapó en sus movimientos. Sacó a la izquierda el cristal. Otorgando segundas oportunidades a su equipo en ausencia de Ambioris Moisés, que es el encargado de limpiar los tableros. Luis Félix consigue la falta. Y el canasto. El canastazo, gracias a John Espinal. No cometas falta. Agua River. La mejor. A la zona de tiros libres. De Manolito Alcalde Borberón y de De Los Santos. Este canasto llega como un bálsamo. Para el tiro le queda al equipo de Zavica. Le entregó ahora Luis Félix. Con el cristal. Y el canasto. Hay una falta cantada. No cometas falta. Madera Troán. En la jugada. El canastazo, gracias a la acnica, doctor Virgilio Sedano. ¿Qué momento es el despertar? Otro canasto y falta sobre Luis Félix. Y acaban de rectificar la falta los árbitros. Y entonces la llaman antideportiva. Marilín. 2 Gracias por ver el video.